Un poco lo de las tres dimensiones, todas las apestas, vimos lo de los vectores. Entonces, vamos a empezar hoy ya con las ecuaciones de la recta. Antes, un par de cositas respecto a los vectores y demás. Pero fundamental, o sea, lo de las ecuaciones de la recta de hoy, no te van a pedir calcula, o sea, escribe todas las ecuaciones de la recta. Pero tenéis que manejarlas porque te van a dar la recta en todas sus formas. En todas sus formas, ¿vale? Entonces, tienes que saber pasar de unas a otras porque dependiendo de lo que vayas a hacer, te conviene más de una forma o de otra. ¿De acuerdo? Eso sí que tenéis que saber hacerlo. Y además, cuando te piden la ecuación de una recta, pues claro, tienes que hablarla en una. No te suelen decir, o yo creo que nunca han dicho, ah, por cierto, bueno, lo diré. No, sí me toca a mí. Antes de que se me olvide. Ayer tuvimos la reunión de la EBAU. Van a ser finalmente ocho problemas. Dos de cada bloque y se eligen cuatro. Está bien. O sea, sobre diez puntos son ocho y se eligen cuatro. ¿De acuerdo? No, no. A ver, eso lo han hecho muy a pesar de los coordinadores que no lo querían y ha sido una decisión que les han impuesto desde el día 12 de noviembre. 12 de noviembre le dijeron, porque ellos querían buscar otras alternativas, le dijeron que no. Pero, que lo que tienen que hacer es, que como no todo el mundo tiene acceso online, no dificultades y demás, pues que no habrá algún sitio donde pueden dar todos los bloques o lo que sé, que entonces, son, no hay opción A, opción B, ocho problemas, de los cuales tú vas a elegir cuatro para resolver. O sea, cuatro que sea. Sí. O sea, tú puedes coger dos de algebra y dos de... Sí. Cuida la cabeza. Cierra la payasina, porque... Hay cuatro. Entonces, son dos de cada ocho preguntas. ¿Y es álgebra, geometría? Álgebra, geometría, probabilidad estadística y análisis. O sea, te puedes coger dos de... Te puedes dejar un bloque. Uno. Sí, pero son cuatro de ocho al final. O sea, para tener dos de cada, son dos por... Lo diré. Ocho, te coges cuatro, sí, te puedes dejar lo que sí. Yo, también decían muchos profesores, lo típico de... Es que los chavales lo van a dejar, tienen que aprobar, bachillerato, y luego, la cuestión es que no me meto en cuenta con dos problemas de álgebra que, pues eso, ahora es de Troya. Entonces, bueno, quiero decir, ahí tendréis que andar con más ojo, pero bueno. Sí, no quitan nada. Además, lo que se han dicho es que no van a quitar, y eso está ya decidido, no van a quitar materias ni temario. O sea, es el que es y punto. Te lo están quitando indirectamente al dejarte los ocho problemas que hay, claro. ¿Puede haber algún cambio? O sea, eso es lo que a día de hoy tienen decidido, pero no decidido por los coordinadores, sino por las entidades superiores. Entonces, que haya cambios sobre eso podría darse el caso, pero es complicado. Es complicado. O sea, sí que nos han consultado alguna cosa. O sea, algo dijeron de... No sé, y lo iban a consultar. Pero ya, en cuanto a que cambien eso de los ocho, no tiene pinta, vamos. Pero aunque, como el año pasado ya está, pues un poco avalado, ya digo, ellos no estaban conformes, pero ha sido así. Y avalado por el tema de que sea ecuánime en cuanto a que no todo el mundo puede tener clase online, a un día sí, a un día no, y ese tipo de cosas. ¿Vale? Por lo cual, ya la pensé. ¿Vale? Bien, entonces, lo que estábamos. Decíamos, vamos a ver, o sea, el final de hoy va a ser las ecuaciones de la recta, ¿vale? Y para eso, yo, estamos ya en tres dimensiones, por lo tanto, la notación que vais a tener siempre es x, y, z, es decir, cada punto va a ser una terna de números. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto será. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un punto, 1, 2, 3, a, y el punto b, 2, 3, 4, por ejemplo, ¿vale? Yo puedo hacer un vector, que sea, por ejemplo, lo que hicimos ayer, el vector a b. ¿Vale? Entonces, el vector a b, decíamos que era b menos a, es decir, 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, y 4 menos 3, 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, ¿qué pasa aquí? En matemáticas, me da igual, este vector, que, imaginaos que yo os digo que quiero el vector siguiente, el punto a es el 100, 200, 300, el punto b es el 200, no va a ser tan grande, pero sí se pueden dar otras historias. Entonces, yo puedo hacer esto, ¿vale? Yo esto no puedo simplificar. El vector sí, efectivamente, yo cojo aquí mi vector y digo, vector a b, pues el vector a b es el 100, 100, 100. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que un vector me da igual, cuando busco la dirección, el sentido, no el módulo, no cuando me interesa el módulo, y para una recta no me interesa el módulo, me da igual que sea así, como que sea así. Es decir, la longitud del, bueno, no lo he hecho paralelo, la longitud del vector me da exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando no me hace falta el módulo, repito, yo este vector lo puedo tomar como 1, 1, 1. Es el mismo que este. ¿De acuerdo? Entonces, ahora es una recta que tiene puntos muy grandes. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Aquí lo que siempre sucede. O sea, repito, lo voy a poner aquí. Aquí se puede simplificar un vector, pero cuando no me interese el módulo, lo que mide. Primero. Y segundo, no se pone amarillo, verde, yo que sé. No, 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 y no se pueden simplificar puntos. ¿Vale? O sea, aquí nadie puede llegar y decir, vale, el punto 1, 2, 3, el punto 2, 3, 4. Mal. Mal. Pero cuando yo simplifico un punto, si yo simplifico, ¿qué es simplificar un vector? Simplificar un vector es coger y hacerlo más corto. Es decir, en lugar de coger este pedazo de vector, pues lo simplifico y me cojo este. Y como solo me interesa la dirección, casi ni siquiera el sentido, no me importa. Ahora bien, si yo cojo un punto que tengo aquí y lo simplifico, el 200, me lo estoy llevando aquí. Por tanto, ese punto lo he movido, ya no me vale. Si yo puedo hacer vectores más o menos grandes, pero no puedo simplificar puntos porque los estaría moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuidadito con eso. No es lo mismo hacer el vector y simplificar el vector que simplificar los puntos. Aunque me vaya a dar lo mismo, no se pueden simplificar los puntos. El resultado es el mismo, pero es un error garrafal. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Por tanto, repito, se pueden simplificar puntos, pero no se pueden simplificar, perdón, se pueden simplificar vectores, pero no puntos. Y estos no van a salir con 100, 200, 300, pero si es verdad que a veces sale 8, 6, 2, bueno, pues si divides a veces por 2 las operaciones se simplifican bastante. Entonces, que tengáis eso en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Algo también importante que tenéis que saber hacer es calcular, sigo con puntos de momento, dados los puntos, ¿vale? Calcular el punto medio. Calcular. Antes de las rectas. Calcular el punto medio. Es decir, este punto de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que sería C. El que está a la mitad, el que está a la mitad de este segmento. Y esto a veces sí que lo suelen pedir como paso previo para algo. Es decir, yo tengo ese segmento y me piden que calcule cuáles son las coordenadas de este punto. ¿Vale? Lo voy a hacer con el ejemplo 1, 2, 5, menos 1, 3, menos 2. Si a mí me piden eso, para calcular el punto medio lo voy a hacer como una media normal. Es decir, se suele escribir así, el punto medio de AB. lo voy a calcular de la siguiente manera. Voy a poner la fórmula. Sumo las coordenadas y las divido por 2. Es decir, si este es el punto x2, y2, z2, y este es el punto x1, y1, z1, esto sería el punto medio. Lo pongo con el ejemplo. Sería sumo la primera coordenada x con la primera de aquí, menos 1 más 1, 0, entre 2, 0. ¿Lo veis? Coma. 2 más 3, o 3 más 2, 6, perdón, 3 más 2, 5, y puedo dejarlo así, como 5 medios o poner 2, con 5. ¿Vale? Y 5 más menos 2, que serían 3, este sería el punto medio de aquí. Que se llama M, o en nuestro caso lo hemos llamado C. ¿De acuerdo? Ese es el punto medio de ese segmento. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Para estar ahí? ¿Sí? ¿Qué tenéis que...? Bueno, eso lo veremos. Vale, vamos a dejarlo. Hasta ahí, que sepáis que el punto medio. Vamos a pasarnos ya, una vez visto esto, a las ecuaciones de la recta. ¿Vale? Vamos a ir viendo ahora ya, sí que importante, ecuaciones. Seguimos en el punto primero donde estoy haciendo el repaso, ecuaciones de la recta. Pues ahora vamos a ver todas las ecuaciones de la recta a partir de dos puntos. Por ejemplo, el punto 1. No hace falta verlo entre dimensiones, ni mucho menos. Por ejemplo, esto. ¿Vale? Entonces, para una ecuación de la recta, fijaos, antes hago una introducción, este vector y este vector y este vector y este vector, suponiendo que fuesen rectos, estos vectores son vectores libres. ¿Vale? Es decir, es el mismo vector, suponiendo que no lo inclino, es el mismo vector que lo voy moviendo. Es más, aunque le dé la vuelta, sigue siendo un vector libre y es el mismo vector. ¿Estamos de acuerdo? Son lo que se llaman vectores libres. ¿Qué pasa? Cuando yo cojo este vector y lo clavo con un punto, que es como si fuese una chincheta, ya lo que tengo es una recta. ¿De acuerdo? Y entonces el vector ya no es libre. El vector ya está sujeto a ese punto y me da, si yo sigo ese vector en un sentido y en el otro, lo que me va a dar son todos los puntos de esa recta. Pero es el binomio vector más punto el que me genera una recta. ¿De acuerdo? ¿Pero cómo puede estar que las rectas son infinitas? No. Hay infinitas rectas paralelas, pero rectas que pasen por un punto con una determinada dirección es solo un. Claro, claro. Por eso le digo, aquí son infinitas, pero en cuanto yo quiero que pase por el punto A. Ya está. Ya no son infinitas. Además te pido con un vector porque imaginaos, ¿cuántas rectas pasan por este punto? Infinitas. ¿Cuántas rectas hay paralelas a este vector? Infinitas. Pero si yo junto las dos cosas, se acabó. Una única recta. ¿Qué? Sí, una única recta que es infinita en sus puntos. Claro. Aquí sí estamos todo el rato hablando infinitas. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está entendido eso? Por tanto, la ecuación de la recta siempre la vamos a tener asociada en este caso a un vector más un punto. También habréis oído que sonará la recta punto pendiente y demás, donde no es el vector, es la pendiente. Pero la pendiente se saca a partir del vector. ¿De acuerdo? Con lo cual, a partir de dos puntos lo primero que hago es calcular mi vector, el vector que los une. ¿De acuerdo? En este caso, dos menos uno, uno, menos cuatro, menos tres, menos siete, tres, menos menos uno, cuatro. ¿Veis cómo he sacado esto? ¿Rápido? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Vale? Claro, hasta ahí. Bien. Una vez que tengo el vector ya, fijaos que lo que yo tengo es el punto A, el punto B, y estoy calculando la ecuación de la recta que pasa por A y por B. Ni más ni menos. Y para ello me he calculado lo primero, este vector. ¿Alguien podría haber elegido calcular el vector BA? Pues enhorabuena, da igual. Me parece igual de bueno que el mío. Es que no me dejan. Me cojo esto. Nosotros hemos calculado este vector de aquí. ¿Vale? Ahora, ¿qué necesito para la recta? El vector que ya lo tengo y un punto. ¿Cuál de los dos cojo? ¿Cuál de los cojo? Cualquiera. Porque pasa por los dos. El que más realmente me da, en este caso, son muy iguales. Imagínate que uno fuese dos tercios, cuatro tercios, un quinto y otro uno, uno, uno. Voy a proponer el uno, uno, uno. ¿Vale? En este caso me da igual. Entonces, voy a coger, por ejemplo, el A. ¿Vale? Con lo cual, a partir del punto A, uno, tres, menos uno. Y a partir del vector AB, que podéis llamarlo V, como os dé la gana, uno, menos siete, cuatro. ¿Le voy a poner otro color? Uno, menos siete, cuatro. Esperad que, para ir siguiendo la explicación, nos va a convenir que estén dos colores. ¿Vale? A partir de esas dos cosas, vamos a sacar lo que es la ecuación, la primera ecuación de la recta. Que va a ser la ecuación vectorial. ¿Vale? Esa es la primera ecuación de la recta. A partir de ahí, os voy a deducir todas las demás. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es la ecuación vectorial de la recta? Pues fijaos, lo que me está diciendo es, y vamos a interpretarla. Bueno, voy a ponerlo en negro. Lo que me está diciendo es, cualquier punto que quieras conocer mío, ¿vale? Lo que vas a hacer es lo siguiente. Te vas a situar en el punto de partida. Que yo he elegido que sea este, podría ser otro cualquiera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, me voy a situar aquí. Pues muy bien. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir desplazando. ¿Con qué me desplazo en una recta? Con el vector director, ¿no? Es decir, voy a utilizar en mi autobús. Y si quiero ir a este punto, ¿qué es lo que hago? La mitad. Y si quiero ir a... Uy, bueno. Si quiero hacer eso, nada. Y si quiero ir a este, ¿qué es lo que hago? Menos. Menos, tacatá, tacatá. Es decir, estiro, encojo el vector, le doy la vuelta. ¿Cómo estiro, encojo un vector y doy la vuelta? Multiplicando por un número. ¿Por qué número? Pues por un número real. Entonces, eso lo hemos visto ya. ¿Qué es? Un parámetro. Con lo cual, lo que vas a hacer es T por mi vector. ¿Veis el significado? Te vas a mover a donde quieras. ¿Y T qué es? Por supuesto que T es cualquier número real. En función del valor que le dé a T, estoy estirando más o menos el vector. ¿Vale? O sea, T es cualquier número real. Es un parámetro. Pone más 7, ¿no? O sea, más T, perdón. ¿Cómo más? Pone más T. Sí, más T, más T. T es el parámetro. A veces veréis T, veréis lambda. Vale, vale. ¿Recuerda hasta ahí? Es decir, parte de este punto y muévete aquí. Como T tiene números positivos, me voy a hacer a la derecha. Como T tiene números negativos, me voy a hacer a la izquierda. Como tiene números enteros, me muevo lo que es el tamaño del vector. Como tiene números decimales, me muevo para el trocito del vector. Tengo todos los puntos cubiertos. ¿Estamos de acuerdo? Y a partir de esto vamos a ir deduciendo ya todas las demás. ¿Vale? O sea, esta es la ecuación que pasa por aquí. De tal manera que yo, por ejemplo, digo T igual a 0. ¿Vale? Sustituyo. Esto también es importante que lo controles. 0 por esto, 0. ¿Vale? ¿En qué punto estoy? No me he movido. No se ha fastidio. Si estás aquí y no coges vector, pues ahí te quedas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo, por ejemplo, digo T igual a 1, pues haría X, Y, Z, 1, 3, menos 1. Aquí, 1 por 1, menos 7, 4. Primero hago esta multiplicación. Que me queda igual. Y ahora hago la suma. ¿Cómo sumo dos vectores? Término a término. Primero con el primero. Dos. Segundo con el segundo. Tres. Menos siete. Menos cuatro. Y tercero con el tercero. Menos uno más cuatro, tres. Es decir, si yo estoy en este punto y me muevo un vector, voy a caer en el punto dos, menos tres, cuatro. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si no lo va a hacer, pero si pusiese un medio, pues lo que sea. ¿De acuerdo? Pero se hace de la misma manera. ¿Todo el mundo tiene claro? ¿Sí? Vamos entonces a partir de estas a la siguiente ecuación. Esta se llama vectorial. Tienes que saber los nombres también, porque te pueden decir obtenga usted la ecuación vectorial de... ¿Vale? Entonces tenéis que saber los nombres. A partir de esta, obtengo la siguiente. Una pregunta, Manu. Sí, dime. ¿Esto sería sobre el eje X? ¿Esto sería? No. Aquí estaremos hablando ya en tres dimensiones. Manu, voy a dejar la página anterior en un segundo. Pero, ¿y con letras cómo pondríamos esto? ¿Cómo con letras? Pues con... en vez de con números, ¿sabes? Ah, vale, la ecuación con letras. Vale, vale, vale. Sí, pues mira, tendría, por ejemplo. Sí, es una buena forma de ponerlo. Esto, el equivalente general, la ecuación general con letras sería cualquier valor que tú quieras aquí lo vamos a obtener de la siguiente manera. X1, Z... Perdón. X1, Y1, Z1, ¿vale? Más T por... Y por ejemplo, si el vector lo llamas U o V, U1, U2, U3. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿No? O sea, lo que me preguntaban es esto, ¿cómo lo escribo yo de forma general poniendo las letras? Pues nada, pones el punto A del que partes, ¿vale? Y pones las coordenadas del vector. Esa es una forma general de escribir cualquier recta. Por ejemplo, si yo te digo, escríbeme la ecuación de la recta que pasa por el punto, imaginaos, por el punto C que es 1, 3, 2 y cuyo vector es el 0, 5, 4. Pues tú ya sabes que esto es así y que aquí va el punto que es 1, 3, 2 más aquí va el vector que es 0, 5, 4. ¿Me explico? ¿Vale? O al revés. Me dan esta recta y yo necesito sacar el punto. Pues sé que el punto lo busco aquí y sé que el vector acompaña la letra. Acompaña la letra. La letra puede ser T, landa, lo que quieran, pero acompaña la letra. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Contestado ya? ¿Vale? Bien, entonces, a partir de esta obtenemos la ecuación paramétrica. Muy utilizada. ¿Qué es lo que hacemos para la ecuación paramétrica? Vamos a operar esta de aquí, ¿vale? Fijaos. Yo digo X y Z X1, X2, perdón, X1, Y1, Z1, más, y ahora la T la multiplico por cada una de las componentes. La voy a meter dentro, es decir, T por U1, más T por U2, no más, no, perdón. A ver, T por U1, T por U2, más T por U3. Es decir, he multiplicado este por cada uno de los términos de aquí. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Y ahora sumo estos dos. X y Z es igual a X1, más T por U1. Vale. Voy con este. Y1, Y1, más T por U2. Más. Voy con este. Z, U, perdón, más Z1 por T U3. ¿Vale? Es decir, he sumado, fijaos, he sumado esto con esto, esto con esto y esto con esto. ¿Por qué? Para que me dé una suma. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Este año no tendréis que deducirlo así, yo lo estoy haciendo para que tengáis una forma de verlo. ¿Vale? ¿Estamos a guardar hasta ahí? Ya lo esperéis. Pasan la lista que nos faltan aquí. A ver. Gonzalo, Diego, Rafael, Rafael, Diego González, ¿no? Ahí dice que está. Guillermo. Guillermo también, sí, yo sé también, Sofía, yo también, Sofía, María, Cristian, que sí, Jessica, ah, ya me he pasado. Espera, yo voy a seguir. Que sigo, sigo poniendo falta la gestión en casa. Vale. ¿Qué hago ahora? Fijaos. Hecho eso, y ahora lo que hago es igualar. Es decir, igualo, fijaos, igualo este término con este de aquí. Este término con este de aquí. Y este término con este de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, X es igual, fijaos, voy a seguir la nomenclatura de antes. X es igual, y es igual, Z es igual. ¿A qué? En Amarillo. Ahora si queréis lo hago con con los números. Paramétrica. Ahora le pongo los números. Y aquí sería el vector que nos puesto en verde por T. Es decir, esta es la ecuación paramétrica puesta con los números que tenemos nosotros. Pues fijaos, sería 1,3 menos 1 más 1,7,4 se suele poner T menos 7 se suele poner así menos 7T y aquí más 4T. ¿Vale? Esta es la ecuación paramétrica de la red. se pone primero el punto y luego el vector. No, digo, se pone primero el vector y luego el vector. Ah, sí, da igual, hombre, si pones T7 da igual, pero solo pones el parámetro lo último. Sí, de tal manera que aquí tenéis la ecuación paramétrica de esa recta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy utilizada. La vectorial, poquito. La paramétrica, guay, y la que viene ahora, más todavía. fijaos que ahora los puntos los obtengo dando valores a T exactamente igual que antes y sale el mismo. Es decir, si yo a la T le doy el valor 0 me queda el 1, 3, menos 1, que es lo que me sale aquí. ¿Vale? Donde está 1, 3, menos 1. Si yo a la T le doy el valor 1, fijaos, si le pongo en la T 1 me queda el 2, el menos 4 y el 3. Pues eso, los mismos puntos que aquí. ¿Lo veis? O sea, no ha cambiado eso. De hecho, T ponemos que es un parámetro que pertenece a los números recientes. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Y qué valor tienes que darle? ¿En plan? ¿Qué valor solo tienes que darle? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, perdón. ¿Qué valor tienes que darle a T? Claro, eso va a depender del problema. El problema o me lo pide o yo tengo que saber que la T la sustituiré en algún sitio para que me salga el punto que necesito. O sea, no es algo aleatorio. ¿Vale? ¿Vale? Eso lo veremos. Dependerá del problema. Pero sí que sepas que para cada valor de T tú tienes un punto de esa recta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Y a partir de la paramétrica obtenemos la siguiente súper, súper utilizada y muy tramposa con mucho peligro que es la ecuación continua. Es decir, lo que hago es despejar la T de cada una. En la primera si despejo la T me queda X menos 1. En la segunda si despejo la T me queda esto. Y en la tercera si despejo la T me queda ¿De acuerdo? ¿Y cómo es la T para cada punto? Pregunto. La misma T, ¿no? La misma para todos. Por tanto, las T tienen que ser iguales. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí estaría dividido por 1, ¿eh? Bueno, vamos a dejarla así. Espérate, ¿no? Vamos a dejarla así. Es una de las trampas. Esta es la ecuación continua de la recta. Ecuación continua. Ahora la pongo con continua. La pongo con joder, con letras. Fijaos, la ecuación continua es X Y Z menos, menos. Menos, cuidado con el rojo. Cuidado con este menos que muerde. Menos y el punto X1 Y1 Z1 y el vector en el denominador. Y ahora vamos a ver lo que yo denomino las trampitas de la ecuación continua. Que las tiene y caen. ¿Vale? Eso es la ecuación continua. Por supuesto que no tenéis que pasar. O sea, lo que tenéis que pasar unas a otras es para que vayáis siguiendo la forma en la que se hace y yo me haría alguna. Si lo hacéis yo cogería dos puntos y me haría todas para tenerlo claro. Fijaos, aquí está lo que bueno, aquí os lo sigo si veis. ¿Está? Tenemos lo que yo denomino las trampitas que es así de la ecuación continua que yo les pongo en cuarto de la ESO a mis alumnos. Ya las saben, por tanto no caen. Pero ya les preparo para esto. ¿Qué trampitas me refiero? Vamos a ver. Fijaos bien cómo es la ecuación continua. Y esa es la cuestión. Esa es la clave. Mi ecuación continua la voy a escribir aquí. Vale. El punto va aquí. Bien. Hasta ahí todos nos entendemos. Y el vector va aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede pasar? Primera trampita con el vector. Esta no suele caer, pero bueno, por si acaso yo la cuento. A ver. ¿Vale? Si yo de aquí saco el punto de todas las rectas tenéis que saber sacar el punto y el vector. Si yo de aquí saco el punto, ¿cómo sería el punto? ¿Qué coordenadas tendría? Perfecto. ¿Y el vector? ¿No sería 0,3,2? ¿Vale? Primera cosa. Cuidado. Y diréis, ah, si no se os ocurría mejor. Pero aquí debajo cuando no hay nada no es un 0. Es un 1. ¿De acuerdo? O sea, cuidado aquí en este caso. A ver. Cuando no hay nada lo que hay es un 1. Si fuese un 0, ejemplo 1, ejemplo 2, si fuese un 0 tendrían que ponerlo así. Se indica. No se puede dividir por 0, efectivamente, pero es que no estoy dividiendo por 0. Estoy escribiendo la ecuación de una recta que tiene esa forma. Aquí el punto sería el mismo y el vector sería ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, esa no soléis caer aquí, pero bueno, cuidado. Vale decir, si debajo no hay nada es un 1. No es un 0. Para que sea un 0 tiene que estar explícitamente puesto. Bien, la siguiente que ya tiene un poquito más de perogruyo y sí que la he visto en algún examen. De la he dado. Vale. Es los signos menos. Signos con el punto. ¿Qué quiero decir? V. Voy a poner V. V. Los voy a llamar V, U como queráis. Vale. La historia es, ¿cuál es el vector? Vamos a poner con el vector. ¿Cuál es el vector ahí? 2, 2, 2. ¿Y alguien puede decirme si puedo escribir el 1, 1, 1? Sin problema. Vale. ¿Cuál sería el punto? 5, 3, menos 1, 2, 5, 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 Si se ve triunfante, pero lo voy a dar. Te he hecho pichoncillo. Pim. Estás pensando que lo has dicho bien, pero hay un error. Este es mejor. Y ojo, lo he visto en algún examen. No, una o dos veces. Y tampoco es que sea en el otro mundo cuando te lo han contado. Fijaos bien. El vector es que la... ¿Cómo? ¿Cómo? El vector es 2, menos 2, la movida está en clave. Vamos a ver. El vector, me fijé que es este, y el punto, vamos a poner que fuera 3, ahí tarda cuenta del signo, pero menos 3. Es decir, lo primero antes de nada, antes de hacer nada de esto, lo primero que hay que ver es si las X y las Z y las Y son positivas. Esta no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer es, el que no sea positivo, voy a multiplicar arriba y abajo, no a lo largo, sino arriba y abajo, y esto es importante, por menos. Es decir, multiplico arriba por menos y me queda esto, pero ojo, también multiplico abajo por menos, porque si no, estaría cambiando la ecuación. ¿Me explico? Arriba y abajo, cuidado. Y ahora, ya una vez que tengo todos estos positivos, entonces ya sí que digo, el punto es 5, 3, que se lo había dicho bien, 4, pero ojo, el vector es el 2, menos 2, 2, o, 1, menos 1, 1. ¿Vale? Cuidadito, ya digo, están muy al loro, porque sí que he visto eso a veces. ¿Vale? Entonces, esa es una de las trampas, que bueno, es fácil caer. Y siempre repito, se cambia arriba y abajo, no se tocan las demás, las que están bien las dejamos, solo se afecta a esa división. ¿De acuerdo? Y cambiaríamos signos arriba y signos abajo. Y a partir de ahí, ya saco los vectors. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está eso más o menos claro? Bien. Por ejemplo, vamos a poner uno. A ver, un momento. ¿Vale? Por ejemplo, punto vector. La y es, en este caso además, serían todos puntos, en este caso sería, la x sería cero, ¿no? Yo lo primero que haría sería cambiar eso de signo. Z menos 1 y abajo, ojo, menos 1. Cuidado. ¿Vale? Y el siguiente sería, y partido menos 2. Ya tengo las incógnitas, bueno, las incógnitas. 0, 1, no, perdón, eso es, 0, que le he cambiado. 0, 0, 1, porque fijaos que la z la he puesto a la segunda. O sea, habría que colocarlo. De hecho, si no os queréis liar, yo lo colocaría así. Y ya está todo listo para 0, 0, 1. Y el vector, 1, menos 2. Y si quiero, cojo el menos 1, 2, 1, que es el mismo sentido contrario, el cambio de signo. ¿Vale? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas ahí? ¿Sí? Bien. Siguiente forma importante. Para eso voy a comenzar en un momento la cámara. Bien, la siguiente forma a partir de la continua, que es la última que vamos a utilizar así en este caso, es, lo voy a hacer con números, aquí no me voy a molestar ni en poner las letras porque no por nada, no, no por nada, sino porque se complica bastante el asunto. Lo voy a hacer con el que estamos haciendo que es este. La que viene ahora no tiene nombre, casi un poquito liberal, no tiene nombre porque lo que vamos a hacer es a partir de la continua la podemos llamar nosotros intersección y es muy utilizada de dos planos. ¿Vale? Y esta también se utiliza mucho. aquí me voy a entretener de hecho a hacer ejercicios y demás. Vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver. Lo que vamos a hacer es multiplicar dos igualdades aquí o dos fracciones. ¿Qué quiero decir? Las que queráis. Voy a multiplicar esto con esto, o sea, multiplicar, quiero decir, igualar y multiplicar en cruz. Me explico. Es más, o sea, no sé cómo decirlo. Yo igualo estas dos primeras, ¿vale? Multiplico en cruz siete por esto de aquí y uno por esto de aquí. Me explico lo que quiero decir, no lo he dicho muy bien con palabras, es igual a dos y multiplico en cruz. ¿Vale? O sea, igualo, por ejemplo, esta con esta. Me olvido de la tercera, la tercera fuera y lo multiplico en cruz. Si menos siete por este y uno por este. ¿De acuerdo? Hago esa multiplicación y lo que voy a hacer es igualar a cero, es decir, todo lo paso a la izquierda. Y me queda cero menos tres x menos y más diez igual a c. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta es, no es la ecuación normal de la recta porque aquí lo que vamos a trabajar es la ecuación de un plano porque estamos en tres dimensiones. ¿Vale? Es la ecuación de un plano. ¿Dónde? ¿Dónde? La cera toma cualquier valor. Puede ser. Menos siete x menos siete x. Menos siete x, sí. He movido esto. ¿Puedo que estarme? Sí. Menos siete x. ¿Vale? Esa la ecuación de un plano porque estamos en tres dimensiones. ¿Vale? Estamos a acordar ahí. Y ahora multiplico otras dos en cruz. ¿Cuál? Las que os apetezca. Yo suelo coger la primera y la tercera. ¿Vale? O sea, dejo este plano aquí. ¿Vale? Y ahora multiplico la primera y la tercera. Lo voy a poner aquí. x menos uno con la tercera. Z más uno partido por cuatro. Yo multiplico otra vez cuatro por x menos uno. Aquí hay un uno. Uno por z más uno. Cuatro x menos cuatro igual a z más uno. Y lo igual a cero. Y me queda este plano de aquí. Otro plano. Los planos se denominan por pi. Este puede ser pi dos. Y este puede ser pi uno. No se llaman pez. Se llaman pi. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Ahora vuelvo aquí. Voy a juntarlo con el otro. O sea, bueno, ahora lo. ¿Está claro eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Fijaos. Me voy a llevar a este plano. Ahora vuelvo al otro, ¿eh? Me llevo a este plano. Vaya, hombre. Deja todo allí. Menos lo que quiero. Más diez igual a cero. Vale. Primer plano. Pi uno. Segundo plano. Igualados a cero. Estamos de acuerdo hasta ahí que... ¿Vale? ¿Qué pasa ahí? Fijaos. 4X y 4X, ¿no? Lo he puesto bien. 4X menos Z igual a 5, ¿vale? Tengo dos planos en tres dimensiones. Vamos a ver qué sucede. Aquí tengo que dejar de compartir. O lo está cogiendo. O lo está cogiendo. Tengo un plano. Tengo un plano. No se ve ahí. Pues lo ponen grande. Y quito esto. Y quito esto. Vale. Tengo un plano. ¿De acuerdo? Ahora no os preocupéis de cómo representar un plano ni os va a hacer falta en el examen. Pero tengo un plano. Este, por ejemplo, supone que es el primero de ahí que tenéis. ¿Vale? Y tengo otro plano. Al venirse a la misma recta, no porque me apetezca, sino porque los he cogido de ahí. Fijaos. Estos son mis dos planos que se están cortando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo que me generan en medio, ¿qué es? La ecuación de una recta. Es decir, aquí, esto, el punto de corte de los dos planos, es una recta. Esa es la recta que estoy calculando. Pero la doy como intersección de dos planos. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, se trata, fijaos. Fijaos la guasa. ¿Cuántas ecuaciones hay aquí? ¿Cuántas incógnitas? Un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas es un sistema compatible e indeterminado. Eso es lo que estábamos resolviendo. Cuando vosotros resolvíais un sistema compatible e indeterminado, lo que estabais calculando es la recta que generan estos dos planos al cortarse. ¿De acuerdo? Siempre que dos planos se corten o más. Porque alguien me dice, ya, Manu, pero es que tú has igualado el primero con el tercero y el primero con el segundo. Si a mí me parece que es igualar el segundo con el tercero, pues entonces estabas cogiendo, en vez de este, pues a lo mejor estás cogiendo. O sea, en lugar de estos planos así, a lo mejor estás cogiendo este y este. O este y este, es decir, todos los planos. Pero fijaos que por mucho que yo mueva los planos, mi vector de la recta y mi recta no cambian. Esa es la movida. Es decir, fijaos, yo los muevo en círculo, que es una de planos, mi recta sigue siendo la misma. Porque no la he inclinado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso puedes elegir primero con segundo, primero con tercero, segundo con tercero, primero con tercero, como quieras, las combinaciones que quieras. Porque me estás cogiendo este o este. O este y otro plano que está aquí. O este y otro plano que está aquí. Lo que me interesa es que la intersección sea esa recta. ¿De acuerdo? Muchas veces, muchísimas, os van a dar la recta como intersección de dos planos. Muchísimas. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Te dicen, sea la recta R. Y entonces te lo ponen como ya lo he puesto ahí. R, la llavecita y esos dos planos. Y tú tienes que pasarlo a otra ecuación de recta que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Eso vamos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Pero Manu, una cosa, si está en ecuaciones, ¿por qué sería indeterminado? Si está, perdón. ¿Qué? ¿Por qué sería indeterminado? Es que no lo entiendo. Claro, porque ¿cuántas soluciones tiene? No sé. Voy a revisar tu examen ahora mismo. Vamos a ver, tú tienes dos ecuaciones y tres incógnitas, ¿no? Eso, con dos ecuaciones, es rango 2. Sí. Eso es rango 2. ¿Vale? Vale. Sí, ya lo he escogido. Entonces, al ser rango 2, el sistema es compatible indeterminado. ¿Me explico lo que quieres decir? Sí, sí, gracias. ¿Vale? De hecho, de hecho, fijaos. Si a mí me lo diesen, ¿vale? Esto está claro, ¿no? Y quedad con esta imagen mental. Los dos planos, y si no, hacerlo con los vuestros. Ah, que no los tenéis. Bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Muy bien, muy bien. Gracias por hacerme caso. Entonces, quedados con la imagen esta de que va a salir hasta la muerte. Intercepción de dos planos. Intercepción de dos planos, una recta. Quedaos con eso. Y mentalizados de este vector que me genera los dos planos. Porque lo vamos a utilizar muchas veces. Muchas. Muchas. ¿Vale? Entonces, volviendo, quitando la cámara y volviendo otra vez a la pizarra. Que ahora la comparto en casa. A ver si puedo. Quitamos la cámara. No puedo ahora. Quito la cámara. Vale. Y comparto la pizarra de nuevo. Volviendo a esto. Si a mí me dijesen. Imaginaos al revés. Esta es la ecuación de una recta. Te la van a poner como. Te van a decir. Te la van a poner así. R. Es igual a esto. Con tres rayitas. Significa que igual. ¿Qué tendría que hacer? Pues yo tendría que resolver este sistema compatible indeterminado. ¿Cómo? Pues a la Z la llamo lambda. O a la X la llamo lambda. Obviamente. A todos nos va a salir la misma ecuación aparente de la recta. Pero si va a ser el mismo vector. ¿Vale? Lo que pasa que unos. Tendréis. Partiréis. De este. De este. O sea. Si llamáis por ejemplo. X igual a T. O. Y igual a T. O. Z igual a T. El aspecto de la recta no es el mismo. Pero sí que es la misma recta. La diferencia está en que. Tú partas de aquí. Y te muevas aquí. O tú partas de aquí. O tú partas de aquí. Esa es la única diferencia. ¿De acuerdo? Pero los puntos que me vas a obtener son los mismos. Para diferentes valores de T. Pero son los mismos. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Entonces. Habría que resolverlo. Y ya está. Pero. ¿Ale, si es el nombre de los trabajos? No. No. Porque mira. En cuanto ya. Aquí siempre vas a jugar con uno. Solo con uno. Entonces. Yo digo. Por ejemplo. Imagínate. En este caso es más fácil. Es más fácil. Llamar a la IP. ¿Vale? O sea. Yo cojo aquí. Y digo. ¿Cómo resuelvo esto? Pues parametrizo una incógnita. En este caso. Me es más fácil que la IP sea la T. Y me escribo. 7X menos T. Más 10. Igual a 0. Y la segunda. 4X. Menos. Z. Bueno. Me voy a ser un poco igual. Llamar a una que a otra. La verdad. Menos 5. Igual a 0. Fíjate. De la primera. Ya saco la X. ¿Vale? Bueno. Lo podrías hacer. Es más. Espérate. Lo puedes hacer si quieres por Cramer que te va a repetir más. Quiero decir. Sí. Vale. Sería esto así. Sería. Menos 10 más T. Y la otra sería. 4X menos Z. Igual a 5. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos por Cramer? Recordad. Hago el determinante de los coeficientes. En este caso son de las X y las Z. Es decir. Me queda esto. ¿Todo el mundo lo veis? ¿Sí? 7. Y ahora hago el determinante de la X. Que sería. Menos 10 más T. ¿Cómo? Perdón. Menos 7. No. Porque es menos por menos más. Lo dejo. Y bueno. El próximo día lo hago. Claro. Es menos 7 por menos 1. Da 7. 0. No, 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 no. Es menos 7 por menos 1. Menos 0 por 4. Primero en este sentido. Este aquí. ¿Vale? Bueno. El próximo día acabadlo si queréis. El próximo día lo termino. ¿Vale? Bueno. Una cosa, Manu. Dime. Espera que no te oigo ahora mismo.